Entre Jerez en familia. Y cuando empresas le devuelven con proyectos nuevos a su gente, todo ese beneficio que nosotros por ser usuarios de los productos que hacen, de una manera u otra, hacen cosas positivas para la población y para el país. Y en esta ocasión, Industrias Macier, que es una empresa que tiene años sirviendo a todo su pueblo y ahora con este proyecto Abrigando Sueños, que ya entrega la casa número 11. En esta ocasión, un paciente enfermo de SIDA en estado terminal, cuya familia integrada por siete hijos y su esposa fueron los nuevos beneficiados con la construcción de una vivienda del proyecto Abrigando Sueños, que apadrina Industrias Macier. José Manuel Ten, quien ya no puede valerse por sí mismo en la deteriorada Cazucha, donde vive en el sector Los Patos, de Caballona, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Había sido el doctor Antonio Cruz Mijiminian, quien a través de su fundación le ofrece la asistencia en el lugar, que no quería morir sin dejar un techo a sus hijos. Y en esta ocasión, Macier, Industrias Macier, la empresa grande de nuestro país, pues entrega esta vivienda, o más bien da el primer picazo para la construcción de esta vivienda número 11 en este proyecto Abrigando Sueños. ...que preside el presidente de Industria Macier, Francisco Quesada, sigue haciendo realidad el sueño de familias de escasos recursos económicos. En esta oportunidad, el beneficiario del proyecto Abrigando Sueños para la construcción de su vivienda fue José Manuel Ten, un paciente enfermo de SIDA en estado terminal, cuya familia está integrada por siete hijos y su esposa. Manuel Ten, quien ya no puede valerse por sí mismo, en la deteriorada Cazucha, donde vive, en el sector Los Patos, de Caballona, en el municipio de Santo Domingo Oeste, había dicho el doctor Antonio Cruz Mijiminian, quien a través de su fundación le ofrece la asistencia del lugar, que no quería morir sin dejar un techo a sus hijos. Y ese programa Abrigando Sueños es buscar lo que es la persona más necesitada que no tenga en casa. Pero para eso, nosotros hemos buscado la persona cuando son responsables, personas que puedan identificar, alguna persona que necesiten de un techo. Y en este momento, hemos buscado al doctor Cruz Mijiminian, que es una persona muy increíble, un profesional que se ha dedicado al pueblo dominicano para ayudar a todos los necesitados, y él ha identificado a esta familia. De su lado, el doctor Antonio Cruz Mijiminian calificó de crítica la situación de esa humilde familia, la cual come de las ayudas que él le puede ofrecer a través de su fundación, la cual además le da los medicamentos. La situación social que el gobierno debe acercarse. Como médico, yo he venido acá y le hago seguimiento. Quiero agradecer a Cloro Maciel, que hoy va a ser una realidad. Y esta casa, en esta misma semana, Enrique, ¿cuándo podemos empezar la casa? El pasado mañana se está haciendo las zapatas, Dios mediante. Y en menos de 15 días se va a hacer una casita. Al encuentro donde se dio el primer picazo para dejar iniciados los trabajos, asistió también Mariel Quesada, directora de mercadeo, quien destacó el compromiso de la empresa dentro de su labor social de ayudar a los más necesitados. Así como Marina Peña de Quesada, esposa de Francisco Quesada, presidente de Industria Macier, la comunicadora Maciel Taveras, y varias personalidades que se dieron cita al lugar. Nosotros nos sentimos muy agradecidos y muy felices de poder llegar sueños y llegar a familias que realmente lo necesiten. Es un compromiso de la empresa de siempre ayudar a todas las personas que necesiten y en este caso no es una excepción. Así que en los próximos días, esta casa ya será una realidad. Abrigando sueños. Vivienda para quienes más necesitan. Siempre hemos aplaudido esta labor de Industrias Macier con este proyecto del cual cuando se dio inicio, nosotros estuvimos presentes y nos pareció interesante, sobre todo para ayudar a aquellas personas que necesitan de una casa. Proyecto Abrigando Sueños de Industrias Macier, gracias a todo el personal de allí y el equipo encargado de la publicidad por enviarnos este reportaje para darlos a conocer a todos nuestros televidentes.